hola amigas youtube aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez estamos enterraría un juego que se les prometí que se les va a traer y pues vamos a crear un nuevo mono si un nuevo mono pero como el rojo 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 no rojo pero que yo lo cambié este que demonios no ojos y él así también ropa hombre o mujer hombre novato novato para siempre novato novato no va a tener vete y crear que se va a llamar daniboygamerxd no aquí se va a llamar aceptar muy bien daniboygamerxd se crea un nuevo mundo que está mandando el mundo grande normal normal se va a llamar mundo youtube muy bien aceptar voy a poner pausa mientras carga el vídeo y ahí yo les digo cuando ya está cargado y volvemos listo amigos de youtube ya después de esperar tanto tiempo ya está el mundo ya se cargó y vamos a empezar a jugar estoy feliz de crear esta va a ser una serie no sé cuándo la voy a subir voy a subir dos series que va a ser este llamado mundo terraria no mundo youtuber no mundo terraria simulo de terraria porque se me hace mejor nombre y el siguiente la siguiente serie de youtube va a ser en minecraft modo experto si experto nivel difícil si te mueres no difícil creo que sólo tienes una vida ya si te mueres ya vale y vamos a ver hasta dónde llegamos ojale que pueda llegar muy lejos para que la serie continúe muy lejos y pues bueno vamos a comenzar con este juego que la verdad para mí es un juego muy entretenido que es eso son bugs ya está ahorita vuelvo amigos de youtube no se vayan amigos de youtube amigos de youtube ni es de youtube me acaba de correr un fail en este juego y es que mientras estaba grabando ya el vídeo para youtube no sé en qué momento lo siento les voy a tener que volver a contar mi historia de mi enfermedad no sé en qué momento de la se le ocurrió a la cámara parar de grabar y la tuve que hacer de nuevo de hecho si van a ver esta parte si van a ver la demás parte ya ahí se ya está la casa no sé si la vieron es que no me deja adelantar el vídeo para ver y bueno vamos a seguir con la historia que un día me tenía una infección en la en la garganta no en la ay Daniel estás bien tenía una infección una infección así que me cada vez que que comía vomitaba y era eso cada cada vez pensé que nada más iba a ser una vez pero se volvieron tres y eso y me tomo unas pastillas del de que me recomendó el doctor y me las tomé después de cuatro días me ocurrió una enfermedad que nunca olvidaré que fue no sé si no me quedé bien con el nombre sí sé pero como que hay diferentes nombres para no para poner la este infección y una que me dijo el profe el profesor me imagino el profesor de matemática diciendo Daniel tienes una infección como lo sabe porque soy tu profesor este el doctor me dijo que se llamaba así era la enfermedad del hombre lobo creo que se llamaba así y la enfermedad trataba que el que mis músculos como que se volvían locos y me se me retorcía muy feo y la verdad es que aunque a mí solo me pasó en la cabeza que parecía como el exorcista la verdad es que pensé que si la enfermedad ya se me iba a quedar así que voy a tener que usar las pastillas para las pastillas que me den para esta enfermedad todo el rato y la verdad es que no la verdad es que si se me curó la enfermedad me quedé internado por un día un día me quedé internado y la verdad es que una fue una de las experiencias más feas que he sentido en en mi vida porque sentía como se retorcía mi cuello al principio estaba viendo un video del youtuber Willyrex y de repente que se me empecé a sentir que como que se me iba el cuello al principio me tomé como muy a broma pero después este vinieron mis papás y le dije papá mira se me se me dobla el cuello así como como diéndome y mis papás y mi mamá y mi papá mi papá pensó que era una una broma que le estaba haciendo una broma que que estaba mintiendo y eso y la verdad es que luego se dio cuenta que no que si tenía que si sabían que que tenía no no sabían que tenían es que como que digo otras cosas me llevaron al doctor no al urgencias y de repente el cuello se me empezó a doblar más de lo normal me empecé a lastimar hubieran como visto como me retorcía en el suelo porque no podía mover porque me dolía un montón la verdad es que se siente muy feo sentir ese ese dolor porque me retorció en el suelo y todo se quedaba mirando como me retorcía en el suelo y la verdad es que fue una de las experiencias más feas que me ha ocurrido hasta ahora y ojalá que no me vuelva a ocurrir mírame nos encontramos una bombas pociones hasta esta me lleva a mi casa para para en el de colores no hay cómo quitaba hay cómo quita listo 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 no sé si él ciudadano ya viva aquí a ver a ver ¿Cómo veía si el ciudadano ya vive aquí? Creo que era en casa Ya, ya está, ya está, ya me sale la banderita Ok, pues vamos empezando bien Este mundo La verdad es que la serie va a ser muy larga Y creo que va a durar mínimo unos Más de 100 episodios Porque se me hace muy largo este juego Cuando lo acabé, lo acabé con un amigo Que me ayudó, que me apoyó a conseguir las cosas Y esta vez vamos a lograr Matar a todos los jefes que existen en TDA Ayer en Slitter.yo La verdad es que les recomiendo que vean el video Porque la verdad me tocó Algo muy épico Que lo van a ver La verdad es lo más épico que he visto De hecho estaba investigando a ver si otro youtuber Salía lo mismo que yo Y no, no salió Era el único que había subido Esa clase de cosa Que era que me iba a quedar atrapado Y ya va a llevar a morir Y de repente van a verlo La verdad es que sí les recomiendo que lo vean Está muy chido este video Este banco de trabajo lo vamos a cambiar de lugar Lo vamos a poner aquí Aquí Esta silla la vamos a poner Aquí Muy bien Vamos a hacer un hornito Un hornito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un hornito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, también una espada de Primero un horno Para Calentar eso A ver, a ver El horno Voy a hacerme Creo que es primero Arma Para mí Muy bien Ya podemos Lingotes de platino Sí, ya tengo rápidos lingotes Nada más uno Fíjate que iban a salir un montón Pero no, nada más salió uno ¿De cobre cuántos tengo? Muy bien Tres Apenas estoy empezando La luna es así Es que este juego yo lo tengo en Este juego yo lo tengo en En el Xbox Y no Y no imaginaba que la luna era así Parece como un plan ¿Cómo se llamaba este planeta? Sí, soy bien burro en En saberme los planetas Que me voy a morir En saberme los planetas No me acuerdo del nombre del planeta No, no me acuerdo, la verdad Me disculparan La primera muerte en Terraria Ocurrió así Y lo peor es que tengo que Tarda mucho en recuperarse Y ahí viene otra vez Déjame, déjame Tengo derechos El derecho al ciudadano Terrariense 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 Voy a tener que quitar Esas tumbas Chisteres Ay, me vas a matar Vas a matar A mi aldeano Boom 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 Entonces defiendo al aldeano Entra, entra, entra Rápido, rápido Jaja Zombi feo Muy bien Vamos a La espada ya la puedo hacer O la espada necesito Cuanto Creo que la espada La espada se utiliza lo mismo Necesito Siete de madera Vamos a hacer una espada Vamos a hacer un casquito Y ya tenemos lo esencial El casquito se ve raro Parece como una cresta Fíjense Te lo van a ver Aquí Y mi espada Aquí la corta No me gusta ¿Cómo entró esa cosa? ¿Qué pedo? Siete por la palabra Pero No Pero ¿Cómo entraron? Qué pedo No Ayúdame Que me matan Creo que me están matando amigo Listo Entra, entra A la casa Rápido No sé cómo entró Entra, rápido, rápido Rápido, rápido Entra, amigo Entra, amigo Entra Quédate Ya vi por qué se sale Ya vi por qué entraron Porque al guía se le ocurrió La maravillosa idea De abrir la puerta Fíjense Es que estoy así Y voy a abrir la puerta No ¡Estúpido guía! No 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 Me van a matar Me van a matar Muerte Sigo vivo Sigo vivo Amigos Ábreme la puerta ¿Por qué no se abre? Después de media hora Ya se abrió la puerta Siérdate Escúchame guía Aquí te vas a quedar Y ya no te vas a mover Vas a quedar Aquí Vas a vivir Ya que les digo Miren la luna Nunca la había visto así La luna es diferente En el Xbox No te vas a ir Es que vamos a solteros A ver Ayúdame con la producción De ¿Cuándo necesito para el Para el Casco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A mí esto está? ¿A mí esto está? Ah ¿A mí esto está? Larga Larga Amo las espadas Largas de cobre Y siempre las amaré Necesito ocho Entonces ahorita vamos a ver Una mina Amigos Amigos Míes Es que mira cuántos de zombies Están saliendo Esto parece de walking Larga 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 Muy bien Abra la puerta Y vamos a atacar Larga 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 Pata 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 Listo Cerramos la puerta Ok vamos bien Interaria De hecho me están atacando Muchos monstruos Y creo que esto Se va a quedar así Hasta que se vuelva De noche Yo me voy a salir A Min Yodotl 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 Corre Corre Del otro lado No puede ser Esa mala idea Corre 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 Fulanito Corre Corre Fulanito Corre Corre Fulanito Corre Del otro lado No puede ser Y mis albizgadas Extremas No ayúdame Estúpido guía Estúpido guía Que traiciona Y abre las Puertas Si me van a matar No porque tienen Piedad Teguía Ellos si quieren A los humanos No como tú Tú nomás abres la puerta Para que me maten Te consideraba Como mi hermano Vía Pero te considero Ahora como un ladrón Talas rápido Mijo Talas bien lento De veras Es zombi Es acuático Debajo del mar Debajo del mar Ya no me desea Más de la canción Debajo del mar Debajo del mar Ojalá Ojalá que esta serie Tenga Como dice Ojalá que esta serie Tenga éxito En este maravilloso Canal Que está creciendo Poco a poco Y vamos A Conseguir Maderita 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 Vamos a conseguir Maderita Amigos Para poder Hacer más Maderita Que locura Está lloviendo No me digas Ay Es de cuando llueva Creo que cuando Cuando llueva Cuando llueve Porque creo que Se hace más Más rápido Los enemigos Spawnean Más rápido Los enemigos De hecho Se dice Verdad Joel Vamos a hacer Aquí Y esperar A que baje Hasta los Cinco Misterios Ay Otra vez ¿Qué es esto? Platino Platino Brick 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 Está haciendo todo Un brick En Youtube Brickly Se que le va ¿Qué pasó? No Ayúdame Guía Ayúdame No Guía Ay Casi me caigo Sí Cuando aprendan a editar Voy a quitar Todo esto O no sé Si quieren que lo Siga dejando A ver A ver ¿Por qué no Cierra la puerta Guía Cuando salga Cierra la puerta Existe algo Llamado puerta Es que no lo Comprendes Guía Mira ahí puede Cerrar la puerta Ya Ya se amaneció Ya amaneció Muy bien Hemos muerto No sé cuántas veces La verdad La verdad La verdad Y vamos a Esto Esto Ya tenemos Todo Para defensa ¿Cuánto tengo de defensa? Tres Ya viste Guía Ya viste No decepcionan Mis amigos Guía Como Ah mira aquí Creo que es Plomo Livecore ¿Qué es Livecore? Será plomo En inglés Díganmelo Abajo En los comentarios Ojalá que sea Plomo 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 A ver A ver Así es Subir Modo Experto Versión Minecraft A ver A ver A ver A ver A ver Tengo que Subir Allá arriba Y si Pude subir Estoy feliz Muy bien Muy bien Muy bien Espadas Ninjas ¿Cuáles Espadas Ninjas? Digo Estas Estas Si me sirven Bajan mucho De daño Creo que Bajan Más Que Mi Espada Si Aléjate Creo que Les puedo Volver A Agarrar Si Es Lo Bueno De Es Un Viaje Inolvidable No 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 Me puedo Subir No Si Si Aléjate Slime Le di Ustedes Vieron Verdad Amigos Verdad Que ustedes Vieron Que le di Y Mueran Mueran Que ya tengo Defensa Y ya me puedo Defender Ya soy un Niño Grande Ok No A mira Acá hay un Cofre Que es esto Hierba Hierbas Hierbas Y hierbitas Hierbas Y hierbitas Para el Niño Lleve Sus Hierbas Lleve Sus Hierbas ¿Por qué Todos quieren Ir Contra Mi Mira Aumenta Mi Velocidad Esto Lo Pongo Me Llevo Más De Estas Piel De Hierro Esto Me Puede Ser Para El Muro De Carne Están Ay ¿Por qué Siempre Andan Molestando Creo Que son Los Enemigos Más Molestos De Todo Terraria Moneda De Plato ¿Dónde Van Las Monedas Aquí Van Granada Granada ¿Qué Es Esto Quiero Ver Quiero Ver Quiero Ver Otro Igual Otro Igual Que Me Van A Matar Recuperé El Alma Otro De Estos Que Me Molestan Ahí Va Otro Mira Y Una Arguilla Tú No Cuentas Arguilla No Te Quiere Tu Familia Arguilla Lamenti Informarte Eso Bien Vamos a Ver Que Tiene Esto Que Es Esto De Choque Es Un Florero Dice Right Click To Open Estoy Habiendo Doble Que No Funciona Esto Ese Momento En el Que Te Saltas En Slime Vamos Aventura Vamos Aventura Vamos Aventura No Tengo Pociones Para Regresarme A la Casa Pero Yo Creo Que Voy A Morir No Voy A Durar Uy No Ya Valimos Ya Valimos Este Creo Que Es El Mundo Más Feo Que Puede Existir Todo Terraria Que Me Que Yo Yo Pensé Que Ya Morí Yo Pensé Que Ya Morí Yo Pensé Que Ya Morí Ayúdame Ayúdame Suscriptores Ayúdame No Sé Donde Estoy No Ve Nada No No Ve Nada Muy Bien Se impresionó en este juego Muy bien amigos de Youtube Pues que les haya gustado el video No olviden suscribirse, denle like Ya sé que no avanzamos mucho Ya sé que no avanzamos mucho Lo siento Es que este juego es muy largo Y la verdad es que Pienso hacer una serie de estos Si les gusta esta clase de serie Y en la próxima serie Los objetivos van a ser Conseguir cobre Y entrar en una cueva Porque casi no hay cuevas Otro de los objetivos Estar ya bien armado Y tener más NPCs Y nos vemos ahora Hasta la próxima Y no olviden suscribirse Denle like Y bye Iñez Bye